¡Suscríbete! Más contento ayer Si de mí dependiera, nena Te prometo que te llevaría hoy mismo para el puerto Pero tengo miedo, no me quedan sueños No sé cómo hacerlo Y esta ciudad es más amarga que ayer Y en chisca sus sueños valientes Pocos rondan por esta ciudad Mis amigos ya se fueron, no empezarán Con casi siete años de tortura y sufrimiento Me faltan fuerzas, pero ahora es mi momento Fijo con el miedo a comenzar de nuevo No es hora de salir corriendo Y esta ciudad es más amarga que ayer Y en chisca sus sueños Fueron los valientes Pocos rondan por esta ciudad Mis amigos ya se fueron, no empezarán He buscado más en lo profundo Nunca me enseñaron nada He perdido mis recuerdos ¿Dónde estarán? No, 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 no Tanto en la nostalgia, y hay tantas caras que no logro olvidar Mis viejas decepciones me acompañan cada noche y ya me voy Esa maldita ciudad me está tumbiendo Y los escasos lloran los valientes, pocos son tan pobre esta ciudad Mis amigos ya se fueron donde estarán He buscado más en lo profundo, nunca me he enseñado a nadar He perdido mis recuerdos donde estarán Y en sus casas lloran los valientes, pocos son tan pobre esta ciudad Mis amigos ya se fueron donde estarán He buscado más en lo profundo, nunca me he enseñado a nadar He buscado más en lo profundo, nunca me he enseñado a nadar